La señora Ana Belén está preparando unas deliciosas empanadas de café en una baila de asiento de invierno. Y su hija le insistía en una empanada. En ese momento le entra una llamada de su amiga a la señora Ana Belén y empiezan a hablar pendidamente. Descuida el parón y el niño se acerca al calderro caliente. ¿A qué va? ¿A qué? ¿A qué vale? Sí señora, ¿dónde es la dirección? ¿En la policía planta? Ya vamos allá. A ver, 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 a ver.